¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda edición de Martes de Ciberseguridad en CiberLAC, una iniciativa organizada en colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe, y que tiene como propósito difundir temas en la materia de gran relevancia para la región. Les recuerdo que al final de esta presentación podrán tener oportunidad de hacer sus preguntas en el chat de la aplicación, donde pueden indicar su nombre, país, institución y a quién va dirigida su pregunta, y que contamos con el servicio de interpretación en los idiomas inglés y portugués, por lo que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en los controles de esta plataforma. En esta primera conferencia, titulada Los retos de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe, será impartida por Salma Jalife, presidenta del Centro México Digital, y contaremos con la participación de Santiago Paz, especialista en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo, y de Gustavo Betarte, presidente de la Red CiberLAC. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Santiago. Muchísimas gracias Liliana, y muchas gracias a todos los panelistas y los participantes por su tiempo. Ustedes saben que desde el año 2020, cuando comenzamos con esta ponente iniciativa de CiberLAC, ya nos encontramos en una situación muy compleja desde el punto de vista del capital humano y desde el punto de vista del desarrollo de la fuerza laboral en ciberseguridad de la región. Y comenzamos a trabajar, comenzamos iniciativas que, de hecho, el BID tiene muchísimas iniciativas en distintos países de la región para apoyar específicamente el desarrollo de capital humano. Pero es un problema que es gigante, ¿no? Es un problema que podemos considerar que estamos ante un elefante y si queremos comernos este problema no va a quedar otra que cortarlo en rebanadas y irlo comiendo de a poco. En ese sentido, estamos hablando de llenar un espacio de 700.000, aproximadamente 700.000 profesionales en la región. Y al mismo tiempo que en la región le faltan 700.000, hablamos de que a Estados Unidos le falta medio millón y que le falta otro tanto Europa, otro tanto Asia. Y la pandemia nos mostró que la movilidad laboral y el teletrabajo es una realidad. Entonces hay un nivel de competencia por un recurso sumamente escaso que es el capital humano. Entonces yo felicito a Regi Alc, Gustavo, Boliviana, realmente el trabajo que están haciendo es excepcional. Desde el BID nos pone súper contentos saber estar ya en el segundo año con esta edición de los martes de ciberseguridad, donde un martes por mes, de aquí hasta noviembre, vamos a tener un espacio para reunirnos y hablar de ciberseguridad. Pero no es la única iniciativa de CiberLAC. Yo sé que tiene iniciativas de trabajo en el desarrollo de currícula, en desarrollo de cuerpos docentes, desarrollo de trabajos dentro de CyberRange, una cantidad de iniciativas para justamente apoyar a desarrollar estas capacidades humanas que tanto se requieren en CiberSug. Entonces agradecerles nuevamente, felicitarlos por el trabajo, felicitarlos por el coraje de enfrentar este problema tan desafiante. Y ya les paso la palabra para comenzar e ir directo a la presentación y la discusión. Y les deseo un excelente vuelto. Bueno, muy bien. Entonces, Salma, adelante con la presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un placer estar con ustedes. Para mí es muy importante que se trabaje este tema de ciberseguridad porque la verdad es que prácticamente todas las actividades que realizamos hoy en día tenemos alguna componente de tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces, es relevante que tengamos esta preocupación porque el uso de estas redes en cualquiera de las acciones es que hagamos trabajo, educación, entretenimiento o diversificación de nuestra cultura y de nuestra actividad social, tengamos esta confianza de poder utilizar esas redes. Entonces, voy a ponerles mi presentación. Yo estoy ahorita dirigiendo un centro de estudios. Es un think tank en México. Y aunque estoy enfocada a tratar de resolver los temas de México, no me es ajeno el concepto del trabajo que se hace en América Latina porque yo tengo 30 años trabajando en temas de ciberseguridad, perdón, de telecomunicaciones y tecnologías de la información en la región, no solo latinoamericana, sino también en Asia Pacífico y en Europa. Entonces, les voy a compartir un poco de lo que se ha hecho como panorama de ciberseguridad a nivel regional, algunas cosas que se han hecho a nivel local y las cuestiones que podrían prevalecer como mejores prácticas y lecciones aprendidas que nos puedan servir para ir adelante en este tema tan importante. Y sobre todo lo que mencionó Santiago Paz en el sentido de que tenemos una carencia de capital humano muy importante y que tenemos que construirla a través de ciertas estrategias y políticas, no solo a nivel local, sino también a nivel regional, para poder establecer un marco importante de colaboración que nos permita convivir y compartir en este mundo digital con todas las tecnologías disruptivas que vienen satisfaciendo nuestras necesidades y resolviendo problemáticas locales, regionales y mundiales. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es por qué es importante la ciberseguridad. En realidad, si ustedes se fijan en esta lámina, la UIT ya ha identificado que para el 2050 es muy probable que la mayoría de la población se concentre en zonas urbanas, pero también las zonas rurales van a tener una importancia en el uso y manejo de tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces, se vuelve esta tecnología digital, así lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el oxígeno que alimenta, y ya no solo a los gobiernos, sino a los ciudadanos y a las organizaciones, tanto públicas y privadas, que están ubicadas en zonas urbanas y rurales, para funcionar en esta economía digital. Pero algo que es muy importante que tenemos que mantener nosotros como elementos que nos dan la posibilidad de tener bienestar y poder cuidar nuestro medio ambiente y satisfacer todas nuestras necesidades, es que haya confianza en estas redes digitales que también estén disponibles en todo momento y en todo lugar y que pueda dárseles mantenibilidad y seguridad a estas redes para que nosotros podamos obtener esos servicios que requerimos de estas redes, pero también que estas mismas evolucionen en la medida que nosotros estamos necesitando nuevos requerimientos. Entonces, partimos desde este hecho que ya tenemos una tendencia hacia la digitalización y a la transversalidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y estas tecnologías de la información y comunicaciones han evolucionado, ya no solo constituyen tácticas y operativas, ya no son tácticas y operativas, sino que ya se convierten en herramientas estratégicas que nos habilitan estos nuevos modelos de negocio, tanto en productos, servicios como bienes, transforman nuestras organizaciones, estamos viendo un fuerte impacto en la transformación digital de cualquier actividad que estamos realizando en nuestro planeta y fuera del planeta. Y también si las utilizamos de una manera responsable, ética, podemos asegurar un liderazgo y un crecimiento y sostenibilidad en el largo plazo en las actividades donde nosotros las estemos utilizando. Y esto pues es desde el ámbito local hasta el ámbito global. Entonces, nosotros ya como personas e instituciones que estamos entendiendo cómo cuidarnos en el mundo físico, ahora tenemos que aprender a protegernos y a proteger este mundo digital para poder convivir en él de una manera sana. Pero, ¿qué son aquellas situaciones que nos ponen en riesgo? En realidad, hay una serie de elementos que yo les menciono del lado derecho. En realidad, se incrementa masivamente el uso del Internet. O sea, de hace 20 años para acá, estamos teniendo una penetración mucho mayor y uso, sobre todo por las tecnologías móviles, de accesos a Internet y otras tecnologías disruptivas que han llegado como el Internet de las cosas, como la inteligencia artificial, como el blockchain. Todos estos elementos hacen que nosotros tengamos más participación en las redes de telecomunicaciones, pero también vamos a encontrar algunos riesgos en ellas porque todo lo que se conecte a la red tiene que tener algún tipo de seguridad embebida o seguridad generada a través de desarrollos que permitan que la gente pueda acceder a todos los servicios de una manera confiable. También, y en esto también radica el que no tengamos capital humano trabajando en estos temas, es que hay una baja sensibilización de los riesgos y amenazas que pueden suceder y los ataques que hay hoy en día en las redes. Cada vez estamos dándonos cuenta con mucho mayor frecuencia porque ya es increíble la cantidad de amenazas y ataques que se están dando, sobre todo en la región, y México y Brasil son de los países más impactados en estos ataques. Entonces, se está empezando a crear esa conciencia de que tenemos que compartir información, por un lado, de que tenemos que identificar y conocer las herramientas de seguridad que se necesitan para poder estar en tres etapas, en la de prevención, en la de acción, en cuanto me atacan, y en la de recuperación. Pero también hacer planes ya de más largo plazo que son planes de riesgo y de seguridad que me permitan actuar de manera eficiente cuando estoy teniendo una amenaza, un ataque, o ya fueron capturados mis datos o mi información. Y sobre todo también entender cómo funcionan todas estas tecnologías que están disponibles gratuitamente, que en algunos casos no tienen una seguridad muy profunda y como es el caso de las redes públicas Wi-Fi, donde nosotros tenemos como usuarios y como instituciones que entender que hay cosas que sí podemos hacer en estas redes y cosas que no debemos de hacer en estas redes, ¿no? Y finalmente, pues, cuestiones muy simples como respaldar la información es un elemento que no se acostumbra y más adelante les voy a mostrar cómo está sucediendo particularmente en el caso mexicano. Pero también hay otros riesgos ya viendo las perspectivas de esta arquitectura de red que se tiene y de los elementos que conforman el que uno pueda utilizar estos servicios de tecnologías de información y comunicaciones, vamos a encontrar que la red en sí misma va a tener elementos que se tienen que cuidar de seguridad, las aplicaciones que se montan sobre estas redes, ya sea en redes móviles o redes fijas, y la seguridad de la información que se tiene que cuidar no solo cuando está almacenada, sino también cuando está en movimiento. La seguridad operativa, que este es un nuevo concepto que entra porque la manufactura se vuelve parte de la interconexión e interoperabilidad de estas redes. Entonces, aquí los procesos que ya son automatizados y que forman parte de la información que se genera en las redes para poder optimizar estos procesos, pues hace que haya nuevos conceptos de seguridad que se tengan que dar. Y, por otro lado, cuando tenemos desastres y hay que recuperar y dar continuidad al negocio, hay elementos de seguridad que se tienen que contemplar en estas etapas, como les decía, de prevención, de atención durante el evento y de recuperación y continuidad de los negocios cuando ya pudimos restablecer los servicios. Y, por otro lado, trabajar en capacitación a todos los actores que forman parte de toda esta actividad de seguridad, pero también la mentoría individual para poder conseguir beneficios desde el recurso humano en una atención adecuada de los servicios de seguridad. Pero quería también compartir con ustedes qué ataques y a qué industrias se está atacando. Esta lámina es relativamente vieja si hablamos de ciberseguridad, pero nos da una imagen de que no solo en los típicos sectores donde creemos que siempre está el problema de las amenazas, que son las infraestructuras críticas o los servicios financieros, es donde se da el ataque. No, en realidad se da en todos los sectores y cada vez se está incrementando más en sectores como alimentos y alojamiento, en el sector educativo, en el de manufactura, en el de minería y extracción de petróleo y gas. Entonces, vamos a ver que ya la situación no es exclusiva de las infraestructuras críticas y del sector financiero, sino que ya estamos teniendo ataques y además ataques que pudieran ser de orden para obtener recursos por espionaje, por diversión inclusive, por ideología y por resentimiento o conveniencia. Entonces, hay distintos factores que nos están haciendo que los ataques pues vengan por distintas razones. ¿Y a quiénes se están comprometiendo principalmente los datos, los datos personales, las credenciales para poder acceder a ciertos servicios y obviamente todo lo que es transaccional de dinero porque ahí se obtiene un recurso que les beneficia a los atacantes. Y otro elemento que ya lo había mencionado Santiago es ante tantas amenazas y ante tantos ataques ha crecido el número de especialistas en seguridad pero no son aún suficientes para proteger los recursos y sistemas que están asociados a este ambiente donde pueden haber fallas, pueden haber robo o secuestro y acceso no permitido a ciertos sistemas o también ocurrir desastres naturales. y sobre todo también lo que tenemos que entender en esta formación de los recursos humanos es dar una perspectiva de visualizar la seguridad desde la protección y la defensa de lo que queremos de los recursos o de los activos que nosotros queremos que no sufran estos ataques o estos riesgos. Entonces también tenemos que entender cómo está nuestra situación en nuestra personal o en nuestra organización sea pública o privada y de esa manera establecer estrategias que nos permitan incorporar personas que atiendan todos y cada uno de los temas que nosotros consideramos relevantes en la seguridad. y qué principios se manejan en este sentido la confidencialidad la integridad la disponibilidad la posesión o control de ciertos recursos la autenticidad de ciertos elementos para poder definir acciones y la utilidad que tienen todos estos recursos dentro del marco de seguridad. entonces estamos entendiendo que la ciberseguridad es una responsabilidad multisectorial compartida y que afecta no sólo a los gobiernos sino a las empresas y a los ciudadanos también. Aquí por ejemplo les doy una visión hace 20 años no teníamos esta gráfica hace 20 años eran mucho más simples los aspectos que debíamos de entender de esta evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones hoy tenemos muchísimos elementos que tenemos que cuidar en la inteligencia artificial que hoy está de boga hay elementos que necesitamos incorporar a la ciberseguridad pero también tenemos que cuidar que la misma inteligencia artificial no sea un factor que nos despierte o dispare posibles ataques ¿no? El uso de sensores robots big data realidad virtual aumentada todas estas tecnologías emergentes que están surgiendo necesitamos que cada una tenga sus particularidades de seguridad y confianza para que las podamos utilizar de una manera adecuada y que nos den bienestar ¿quiénes las usamos? prácticamente todos y prácticamente todos estamos inmersos en este tema de una corresponsabilidad en la seguridad y tenemos nuevos retos como les mencionaba anteriormente y sobre todo como somos o estamos evolucionando una economía de datos necesitamos trabajar en temas de cuidado del dato y gestionar estos riesgos que podemos tener en el dato almacenado y en el dato en transporte y me refiero a datos no solo a los datos que comúnmente se manejan en una base de datos sino también a la información que para nosotros es relevante o a los videos o que tienen contenidos relevantes que nos permiten tener una funcionalidad de un negocio o de una actividad que realiza el gobierno o como ciudadanos ¿no? Entonces aquí tenemos varios elementos y sobre todo también tenemos que entender que al estar en red necesitamos interoperar con confianza necesitamos dar trazabilidad a la información necesitamos preservar esta información digitalmente y por ello necesitamos el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades digitales no solo en ciberseguridad sino en otros aspectos relacionados con la seguridad en el panorama regional se han ido desarrollando una serie de estrategias aquí menciono algunas de ellas pero quiero detenerme nada más en dos de ellas estrategias que han tratado de dar una visión regional integral sobre la seguridad cibernética y un elemento que ha sido muy relevante que se dio a conocer en 2016 es el modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad realizado por el BID y la OEA creo que tiene elementos muy relevantes y al tener dos mediciones ojalá fuera cada año al tener dos mediciones una en 2016 y otra en 2020 podemos ver la evolución de los países que han sido encuestados para poder entender cómo está creciendo o cómo se está desarrollando esta estrategia de ciberseguridad en esos países y el otro elemento que quizá es importante para contrastar es qué piensan los líderes de la industria y ahí recientemente hace algunos meses se publicó el informe Latam CISO de 2023 perspectivas de ciberseguridad de los líderes de la industria porque eso nos permite entender también la industria cómo está funcionando porque aquí como mencionábamos antes la participación público-privada es muy importante porque uno las tecnologías de la información y las comunicaciones no tienen fronteras pero tampoco la tienen entre fronteras de instituciones públicas y privadas entonces necesitamos esa colaboración y ese entendimiento de desde qué perspectiva estamos trabajando todos el tema de seguridad para poder construir esa política de largo plazo que nos permita mantener una ciberseguridad atenta a lo que viene evolucionando en estas redes de telecomunicaciones y tecnologías de la información porque no la ciberseguridad no puede ser estática si yo ya tengo una solución por ejemplo les diría yo el antivirus es una solución del siglo pasado hoy necesitamos otras herramientas para poder tener ciberseguridad entonces es un aspecto dinámico que tenemos que entender nosotros desde el punto de vista de política pública y también hay algunos otros aspectos que son importantes recalcar en subregiones como pudiera ser en SICA lo que han realizado de estrategia regional digital y que ahora están tratando de implementar o hacer operable de 2022 a 2025 y resumidamente respecto a la observación que se está haciendo a través de cinco dimensiones en este encuesta de ciberseguridad sobre riesgos que se tienen y avances en América Latina podemos concluir que de los 17 estados de América Latina evaluados seis países ya están teniendo considerables avances en las cinco dimensiones planteadas son Argentina Brasil Chile Colombia México y Uruguay pero de los restantes países de los 11 países que no están en esas condiciones necesitamos ponerlos homologarlos para que podamos tener una colaboración mucho más dinámica y mucho más efectiva e integral en la región y si sumamos la parte del Caribe hablando geográficamente del Caribe entonces ahí encontramos que de los 16 países tres han logrado incrementar en diversos aspectos de ciberseguridad no de la misma manera que lo ha hecho América Latina y en estas cinco dimensiones Jamaica República Dominicana y Trinidad y Tobago se destacan con respecto a los otros 13 países que están ahí de todo del total de los países 13 países de ambas subregiones disponen de una estrategia de ciberseguridad con gobernanza intersexual y aparentemente con colaboración público-privada y digo aparentemente porque no se llega a consolidar salvo el caso de Colombia y un poco van en ese mismo camino Uruguay y Chile pero prácticamente formalmente hablando no tenemos estos actores públicos y privados haciendo ya una interrelación que permita que podamos consolidar una estrategia de seguridad mucho más robusta en contraste los datos recopilados en el instrumento que realizaron los privados nos damos cuenta que el daño económico de los ciberataques está superando el 1% del producto interno bruto en algunos y en otros hasta logra el 6% en infraestructuras críticas entonces es un tema que empieza a cobrar importancia para los hacedores de políticas públicas y entonces ya empiezan a tener una preocupación por incorporar este elemento en sus estrategias de planes de desarrollo en caso de que haya cambios de gobierno o en las estrategias incluso a nivel subnacional y de estas entrevistas que se hicieron los directores de seguridad tienen una preocupación muy grande porque los aportes que ellos plantean a temas de ciberseguridad no permean en el desarrollo de políticas públicas y por eso en consecuencia hay una desconfianza en cómo puede ayudar el estado a brindar respuesta a ataques cibernéticos y no hay evidencia de cómo estos ataques van a ser resueltos ni en la mayoría de los casos quién es la entidad responsable entonces al haber esa desconfianza pues no se logra una colaboración sin embargo vamos a ver cómo andamos a nivel de marcos de cooperación y de infraestructura que nos pudiera ayudar en la región en estos dos marcapas que también extraje del documento del BID y la OEA ustedes pueden ver que hay varios países que están este pues como observadores en la en la convención de Budapest pero solo se han adherido los que ustedes ven en el con puntitos morados que son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de los treinta y tres países analizados entonces todavía hay mucha labor que hacer en la cooperación internacional y por otro lado en el manejo de los CECIRTS que son este por lo general los CECIRTS pueden estar administrados por gobiernos por académicos por militares o por la policía este pero lo importante es que se puedan intercomunicar entre ellos aunque hay veinte CECIRTS en la región no son suficientes y además la interrelación entre ellos no es tan dinámica como quisiéramos que se diera entonces nosotros también y con esto quiero cerrar para poder pasar a la sección de preguntas y respuestas en Centro Médico Digital nos hemos dado cuenta que este no es un problema a pesar de ser un problema global y de país no sólo se encuentran elementos de este que se necesitan medir en este a los niveles global y nacional nosotros hemos considerado y no sólo estamos midiendo la ciberseguridad sino estamos midiendo otros elementos o fenómenos en el desarrollo digital de un país lo estamos bajando un nivel más a nivel subnacional aquí pueden consultar un índice de desarrollo digital que hemos elaborado este sería el tercer año que lo elaboramos y ahí vamos a poder ver les voy a mostrar por ejemplo un elemento muy importante para poder hacer que la población entre con confianza a los temas de utilización de tecnologías de la información y comunicaciones con seguridad es el que no hayan percibido o tenido ciberacoso de distintos tipos en su actuar en los servicios en línea y estamos viendo que a nivel ya subnacional tenemos diferencias aquí no se no permean unas diferencias tan dramáticas como lo vamos a ver en otros indicadores pero tenemos presencia de ciberacoso que tenemos que atender localmente entonces por eso es bien importante trabajar en el tema subnacional por ejemplo el tema del número de policías cibernéticos por millón de habitantes prácticamente se concentran en la ciudad de México y el resto del país se queda inactivo de policías cibernéticos que pudieran ayudar a resolver problemáticas que se tienen a nivel local a pesar de que las redes como les decía no tienen divisiones geográficas pero algunos de los efectos se realizan localmente y se podrían resolver si tuviéramos preparada la policía cibernética y por ejemplo nosotros les hacemos una encuesta a las empresas de ciberseguridad 15 elementos que ellos contestan si los tienen o no los tienen y estamos dándonos cuenta que también en cuanto al tema de cultura de seguridad en las empresas estamos notando que ni siquiera estos elementos tan básicos como el aviso de privacidad en línea que me refiere a que voy a proteger los datos personales los respaldos de información la protección la capacitación de empleados no lo tenemos ni siquiera llegamos a la mitad de las empresas que están operando en nuestras instituciones y si pensamos en que en América Latina y en el Caribe dependemos de micro y pequeñas empresas para emplear a nuestros empleados pues estamos teniendo aquí una carencia de cultura de la ciberseguridad que nos permita tener una confianza para trabajar en estas redes virtuales y si nos vamos avanzando a temas ya un poco más consejos complejos de tener un plan de ciberseguridad una vigilancia de tráfico en la red medidas para mitigar los ataques sistemas de detección de intrusiones administración y de autenticación o cifrado y certificación de estándares pues obviamente estamos en pañales en eso y eso se refleja en el observatorio del BIDI de la OEA porque la mayoría de los países incluso los más avanzados su parte su quinto este punto de de los de las divisiones que tienen casi no está avanzado salvo un par de países ¿no? Entonces en ese sentido tenemos que hacer mucha labor en cuanto a normatividad en cuanto a estándares de las tecnologías que utilizamos para poder certificar que estamos en redes seguras Entonces ya para concluir me gustaría pues yo creo yo creo que es importante entender que nuestra región está muy dispersa en nuestras etapas de madurez de estrategias de ciberseguridad y por lo tanto es importante que trabajemos en esta cooperación entre los países que están más avanzados y los que se encuentran en etapas más tempranas para poder acelerar la adopción de mejores prácticas y lecciones aprendidas oportunamente y que podamos tener una región mucho más homogénea en este sentido El observatorio de la OEA y el BID es definitivamente un elemento muy importante yo sugeriría sé que es costoso pero sugeriría que se hiciera anualmente para que los países pudieran focalizar sus esfuerzos en los lugares donde hay áreas de oportunidad para mejorar y también sugeriría que las mediciones en los países se pudieran hacer en algunos casos a nivel subnacional nosotros hicimos este índice de desarrollo digital estatal ya otro think tank en Argentina está le transferimos el know-how de la metodología para poder hacer este índice y ellos lo están aplicando a sus provincias y creo que lo van a publicar en breve y la región europea también es un un buen este espacio para ver lo que están haciendo ellos tienen un modelo de cooperación público-privada más homogéneo de políticas estándares y estudios sobre gobernancia de cómo podría manejarse la región y ya concretamente un ejemplo podrían ser los lineamientos y herramientas diseñadas por ENISA para formular estrategias nacionales de ciberseguridad y una asociación público-privada entonces aquí lo dejaría para que me encantaría tener esta retroalimentación de los países y saber qué preocupaciones tienen muchísimas gracias muchas gracias Salma por tan interesante presentación Gustavo quieres comentar algo si gracias Salma yo también me adhiero a las palabras de Liliana fue una presentación muy interesante y realmente necesitaríamos quizás necesitaríamos alguna presentación más para que te pudieras para que te pudieras explayar un poco más yo tengo varias preguntas para hacerte pero no tenemos mucho tiempo y creo que está bien también poder abrir el espacio de preguntas y respuestas de la audiencia yo te voy a hacer una primera pregunta que de alguna forma puede integrar distintos de los puntos que tú tocaste o sea tenemos un problema de capacidades en ciberseguridad en la región hablamos de poder de poder de poder cooperar en el ámbito por ejemplo entre el ámbito público y privado para adoptar controles para adoptar medidas para colaborar para fortalecer nuestros ecosistemas pero para mí y ahí por supuesto se abre la pregunta de cuáles son las herramientas para eso hay que regular hay que generar políticas de Estado bueno digo pueden haber distintos tipos de herramientas pero a mí hay una pregunta y me gustaría saber tu opinión sobre porque efectivamente poder articular las actividades entre el sector público y privado pueda requerir distintos tipos de medidas y herramientas pero solamente si nos situáramos dentro del ambiente público es muy común ver que en los países las grandes empresas públicas o ministerios muy importantes de la administración pública cada uno tiende a desarrollar sus propias políticas y equipos de ciberseguridad cuando la realidad lo que muestra es que efectivamente no hay capacidades para poder cubrir todas las necesidades que verticalmente cada una de estas organizaciones pueda tener y por otro lado también es una axioma de este dominio como el de otros que compartir información colaborar interactuar digamos es muy importante ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que está bloqueando el hecho de que efectivamente los gobiernos por ejemplo decidan desarrollar herramientas o políticas que lleven a que haya una visión integral de la ciberseguridad de la implementación de controles de la definición de políticas por ejemplo que puedan dar una respuesta lo más integrada posible a la necesidad de por ejemplo el ámbito público ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira en realidad el gobierno no se había o sea o no conocía y no tenía plena conciencia de la importancia de la ciberseguridad en tanto no le había afectado directamente hoy que vemos cada vez más la intervención de ataques en infraestructuras críticas es cuando el gobierno está tomando acciones pero la problemática es que está tomando acciones quizá yéndose más allá hacia militarizar todo lo que es el tema de ciberseguridad cuando el tema de ciberseguridad debe de mantenerse en una infraestructura civil con una participación multisectorial y una intervención público-privada porque obviamente pero no debe de santanizarse por así decirlo el tema de que si tú sufres un ataque entonces yo como gobierno te voy a atacar diciendo que eres culpable en realidad lo que necesitamos trabajar es desde el punto de vista de la defensa tratar de entender por dónde vinieron esos ataques si esos ataques tuvieron que ver por errores humanos por ejemplo y si fueron por fallas en los sistemas que tenemos o porque se intrometió un extraño en la misma organización y pudo obtener los datos o porque no protejo los datos también cuando estoy en movimiento entonces lo importante es poder identificar todos estos aspectos y no mezclar el tema del cibercrimen con la ciberseguridad o sea es bien importante muchos países creen que la solución última es militarizar todo no no esa no es la solución la solución es tratar de entender dónde vienen las problemáticas muchas veces puede ser una persona que se equivocó y abrió un archivo que no era correcto y simplemente eso le ocasionó una pérdida muy grande en la organización entonces necesitamos entender que hay dos dinámicas la dinámica de cuando ya es un crimen un terrorismo o algo así y de cuando son factores ya sea humanos o de operacionales de los sistemas operativos de las redes o de la falla en la programación para poder utilizar estas redes de manera confiable y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir con la creación de estructuras multidisciplinarias y multisectoriales que nos permitan estar trabajando en el tema de ciberseguridad particularmente ¿no? Bien y eso se conecta lateralmente pero no tanto con la otra pregunta que quería hacerte es el hecho de que bueno tanto en la gráfica que mostraste de tipo de ataques que a pesar de que tú decís bueno lleva unos años pero creo que la problemática sigue más o menos sigue más o menos en la misma línea hay un punto importante a observar si uno se fija en que en todas las verticales que están analizadas uno de los vectores de ataques común y que aparentemente en porcentaje también es muy importante tiene que ver con vectores de ataques de ingeniería social y eso un poco con lo que tú estás hablando es bastante sorprendente hablar que esta ingeniería social y aplicaciones ataques web son comunes eso ya no tiene que llamar la atención en cuanto al tipo de problemáticas a enfrentar y a los mecanismos que necesitamos porque claramente un dominio está más en lo humano en lo social en lo que tú decías alguien que aprieta un link que no tiene que apretarlo o alguien que da un dato a través de un teléfono que no tenía que dar y lo otro tiene que ver con mecanismos políticas de control de seguridad aplicados a lo que pueden ser servicios que son disponibilizados a través de la a través de la internet pero bien como también en tu gráfica mostraba que ustedes han estado analizando muy de cerca también lo que es la problemática social y la relación sociedad individuo con la con la ciberseguridad ¿qué reflexiones nos puedes hacer al respecto? porque en otro país por ejemplo en Uruguay las agencias gubernamentales han tratado de implementar campañas de sensibilización que yo creo que han sido objetivas pero no me queda del todo claro que cubren todo lo que uno necesitaría o lo que uno piensa que sería necesario respecto a este tema ¿cuál es la visión que tienen en México y en particular en tu organización? Mira creo que es importante entender cuáles son las brechas de la digitalización para entender cómo vamos focalizando las acciones que tenemos que realizar por ejemplo tenemos brechas etarias de edad porque hay mucho del problema que tienen en ciberseguridad los adultos mayores es porque no entienden cómo utilizar el recurso o el dispositivo que les da acceso y hoy en México por ejemplo ya casi no te dejan hacer transacciones yendo a la ventanilla y hablando con una persona ya casi todo tiene que ser por celular entonces si tú no enfocas tu política pública localmente a que esos adultos mayores resuelvan o resolvamos como gobierno que esos adultos mayores tengan las condiciones para poder entender cómo hacer una transacción a nivel en línea con su celular entonces estamos fallando en ese sentido otra es de género hay muchísimas mujeres que no que sus habilidades las tienen en las redes sociales pero no tienen habilidades en otras a medida que va siendo más significativo la acción de utilizar el recurso digital desaparece la proporción de mujeres que participan en esas actividades entonces también hay que enfocar en mujeres que desgraciadamente en la mayoría de nuestros casos son el sostén de la familia entonces también tenemos que entender esa parte tenemos que entender lo urbano rural los rurales por lo general reciben la peor calidad o sea la disponibilidad que hablábamos al inicio no la tienen se les puede caer en la mitad de una transacción el internet y qué pasa cómo resuelven ellos esa situación y la socioeconómica hay muchísima disponibilidad de infraestructura en las ciudades pero nos encontramos con una problemática de asequibilidad porque hay el quintil más bajo de México por ejemplo no tiene la capacidad de mantener un dispositivo inteligente que esté en el estado del arte o sea no lo puede estar cambiando a cada rato porque le cuesta muy caro y por otro lado no puede pagar una renta mensual aunque esta renta sea relativamente baja porque proporcionalmente a su ingreso es un monto muy grande entonces este tipo de análisis que hacemos que aparentemente están fuera de la ciberseguridad en realidad no lo están y necesitamos estar analizando el entorno social para poder entenderlo y por otro lado también creo que la vinculación y eso estamos tratando también de analizarlo la vinculación academia industria no se da plenamente no se está fusionando y creemos que es ahí donde también tenemos que entender que nuestros futuros estudiantes van a trabajar o en gobierno o en industria o van a ser empresarios ellos emprendedores entonces necesitamos esa cultura de ciberseguridad pero también el que aprendan a usar las herramientas de manera que puedan dar solución a esta prevención a esta atención cuando hay un ataque o a la recuperación rápida muchas gracias a ver si Gustavo a ver si nos da tiempo de responder un par de preguntas de la audiencia bueno haciendo juntando algunos comentarios de del Diego Donoso y Roberto Lemaitre relacionados con promover la colaboración en la región aquí preguntan si ya existe algún programa alguna iniciativa que promueva la colaboración regional que fortalezca la ciberseguridad o cuál sería la ruta como para empezar a construir esa colaboración que pueda ver la ciberseguridad de una manera integral en la región creo que es muy importante iniciativas como la que tienen ustedes de CiberLAC de la red CiberLAC partiendo de por ejemplo las redes nacionales de educación e investigación que tengan una componente de ciberseguridad no sé si existe pero creo que sería muy bueno para que desde el ámbito académico se entiendan las problemáticas que hay y tratar de aparecer en foros de política pública como son o las ministeriales de toda la región o las ministeriales que se hacen Europa América Latina o este pues no sé reuniones donde por lo general se junta en los gobiernos para establecer marcos de cooperación pero que ya vengan con insumos que traigan de la academia y de la industria ¿no? a mí me gusta mucho trabajar en foros donde yo le llamo que donde esté presente todo el ecosistema digital es decir que esté la ciudadanía porque la ciudadanía nos retroalimenta con su participación y su entendimiento de que la disponibilidad la seguridad y todos los elementos que debe de tener las redes estén presentes y si no nos reclame también la academia desde todas sus perspectivas desde el de la perspectiva de de la formación y capacitación pero también de la reentrenamiento el lo que le llaman el reskilling y el upskilling en la industria por eso necesita esa colaboración con la industria para saber cuáles son las necesidades de la industria y también crear estos espacios que pueden ser externos o internos dentro de las organizaciones de los lo que le llaman los CISOs los Chief Information Security Officers pero como tenemos micro y pequeñas empresas pues no vamos a tener un puesto para ellos entonces necesitamos también entender que juega un papel la sociedad civil muy importante entonces hay foros muy importantes internacionales también ahorita no recuerdo bien pero me viene a la mente Andy Com en la región de Colombia que ahora va a empezar en México el el de GCMA 360 donde participan actores de este ecosistema digital yo creo que debe de haber mucho más participación por ejemplo de la academia no los veo tan presentes a la academia CEPAL puede ser un un buen facilitador el BID puede ser otro facilitador la OEA otro facilitador para generar estos foros donde se hablen el ecosistema digital y podamos entender desde las distintas perspectivas qué necesidades tiene cada uno de cooperación y de interoperabilidad y qué puede hacer cada uno porque yo les decía que son todos somos corresponsables si yo no me preocupo por mi cultura en seguridad de cuidar que mis passwords estén bien diseñados de no publicárselos a todo mundo de hacer doble autentificación si quiero entrar a algún sistema de cerrar todas mis este aplicaciones cuando yo salgo de trabajar o de estudiar pues estoy faltando a esa corresponsabilidad en la seguridad de las redes porque puedo ser por donde entren a atacar ¿no? De acuerdo muchas gracias Alma creo que no tenemos tiempo para otra pregunta había interés sobre conocer marco legislativo en específico que promoviera pues la ciberseguridad y bueno también mencionaban de colaboración entre Red Ciberlac o EA BID e INCIBE entonces bueno sí sí existen algunas colaboraciones yo creo que vamos a hacer nosotros un trabajo de difusión más sobre tratando de responder estas preguntas que no tuvimos tiempo de responder aquí en vivo les agradezco mucho a todos su participación no sé si Santiago Gustavo quieran intervenir en de nuestro lado agradecerles a todos por la participación como siempre un placer y nos vemos entonces el mes que viene en alguno de estos martes así es nos vemos el 15 de agosto en la segunda conferencia muchas gracias Alma por tu participación y por último los ponen a los participantes quisiera compartirles que tenemos esta encuesta si tienen si son tan amables de entrar y poder dejar sus opiniones para nosotros va a ser muy valiosa su retroalimentación les lo dejo proyectando Gustavo muchas gracias Salma muy interesante la presentación tenemos para tenemos para seguir para seguir conversando me parece claro que sí con mucho gusto y gracias a todos por su presencia muy amable gracias Salma muchas gracias a todos gracias